Bueno, estamos en Víspera Navideña y por supuesto hay empresarios que luchan todo el año y hacen tan bonito, nos hacen la vida agradable, nos deleitan con su música, gastronomía, eventos, y hoy queremos venir también aquí para felicitarlos por su trayectoria. Además hoy tienen un evento muy especial y es que hay muchas personas que están desamparadas, no tienen donde vivir, no tienen comida, ellos tienen siempre un espíritu solidario y hoy reciben aquí en su casa esta asociación Adintre para apoyar a todas estas personas vulnerables. Y vamos a hablar con Noelia Tamés, que ella siempre está aquí al pie del cañón, siempre como una mujer empresaria, luchadora, y bueno, pues tomando también nota de estas personas. Sí, nosotros, buenas tardes. La verdad es que somos tan afortunados, que siempre hay que volcarse un poquito con lo que más lo necesitan, hermano en esta época, que hay mucha gente que está sola, hay muchos niños también, hay muchos adultos, mucha gente que realmente lo necesita, y es un granito de arena, es poco pero suma, ¿no? Siempre tenemos que hacer pequeñas acciones, o lo que esté en nuestras manos, para sumar, porque el que suma no resta. Bueno, yo quiero también, ya preguntante, porque ya estamos en víspera, ¿cómo se va a vivir aquí en el gaucho de Banu, se va a vivir las fiestas navideñas? Bueno, nosotros lo que, todas las fiestas navideñas tenemos espectáculos, todos los fines de semana, música en vivo, allá estuvimos a Hoffman, hoy tenemos a Rodrigo, todos los días, hasta Reyes, excepto la noche buena, ¿no? El 24, estamos cerrados. Y luego para Nochevieja, tenemos una super fiesta preparada. Bueno, que bien, aquí hay un reservando, ¿no? Porque los aforos, bueno, sabemos que hay ya la nueva normativa, o sea, ¿cómo afecta la normativa nueva ya para Andalucía, que empiezan a partir del lunes, que hay que llevar el pasaporte COVID? Hay que tener el pasaporte COVID para el interior, pero como nosotros tenemos terraza, también vamos a intentar acomodar a la gente que no tenga el pasaporte en la terraza. También porque mucha gente me ha llamado hoy, que tiene reserva, y me ha dicho, ¿cómo le hacemos? Digo, afecta la parte interior, pero el exterior, la terraza, no. Así que, bueno, ahí estaremos, tenemos que cumplir todas las normativas, como siempre. Bueno, pues yo sé que está ahí al día, y aprovechamos esta fiesta, Noelia, para que des tu mensaje en general para todo el mundo. Que este 2022 traiga amor, felicidad, y sobre todo positividad, porque cuando eres positivo, todo funciona, todo, ayudar a los demás, te hace feliz. Entonces, colaborar, ser buenos padres, buenos hijos, buenas personas, y eso os va a dar mucha felicidad. Feliz Navidad. Hablamos con el señor Agustín, bravo, que es un enamorado de Marbella, está siempre aquí en todo, y tiene un gran corazón, colaborando con todo, y también con esta causa, que son, bueno, las personas vulnerables, que no tienen techo, y es una pena. Agustín, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Mira, Elena, hola, un saludo a todos. Todos, ¿sabes qué ocurre? Que cuando las cosas en la vida, no es que te vayan bien, es que teniendo salud, ¿sabes? Y viviendo un poquito al día, como vivimos todos, porque a ninguno nos sobra, te das cuenta que hay gente que lo está pasando peor todavía. Entonces, recibí la llamada de Humberto, y aquí estoy en el gaucho, para hacer estas jornadas que, bueno, que tienen que ver, pues, ya no en estas fechas, tenía que ser durante todo el año, porque todos ayudándonos a todos somos imparables, que es lo que yo siempre digo. Por eso estoy aquí. Si yo aprovecho esta fiesta, que estamos aquí, en este enclave de amigos, para que de tus deseos de Navidad, de Año Nuevo, ¿cuáles son estos deseos? Pues mira, los deseos para esta Navidad y para este 2022 es que la pandemia no repunte, como parece que está haciéndolo en los últimos días y en las últimas horas, que todos nos cuidemos mucho, que ya hemos sufrido muchísimo, tanto pues humana como económicamente, y que ojalá que la hostelería y el resto de profesionales puedan salir adelante ya de una vez y nosotros llegar a hacer una vida más o menos normal. Que tengamos muchísimo cuidado, por favor, en las reuniones, incluso familiares, para que la pandemia no siga creciendo en estos momentos. Sobre todo el 2022, muchísima salud para todos. Que lo del dinero, pues ya nos encargaremos nosotros, buscarnos la vida. Bueno, recién ha llegado la presidenta de esta asociación, que hace tanto bien para tantas personas necesitadas. Hace años que no hemos conocido, y esta asociación, no solamente hoy que hay un evento, que trabaja todos los días. ¿Cómo va la asociación? Pues, gracias a Dios, la verdad es que hay muchos voluntarios, hay muchas necesidades, sobre todo en este tiempo que estamos pasando ahora, y estamos luchando. Somos luchadores y no paramos nunca, porque de hecho abrimos siete días a la semana. Desde por la mañana a las ocho, hasta las siete de la tarde, ahí estamos atendiendo todo tipo de casos y todo eso. Hoy por hoy, estamos en fecha de Navidad, la gente es más solidaria, que debería ser todo el año. Pero, ¿tú qué pedirías ahora mismo? ¿Cuáles son las necesidades más extremas, prioritarias? ¿Qué pedirías? La verdad es que lo que más yo pediría en este momento es salud mental. Es salud, porque sin la salud no hay nada. Tenemos muchísima gente que a través de todo lo que están pasando, el estrés y todo eso, hacen que mentalmente no están bien. Estamos desbordados, vamos, atendiendo. Más que la necesidad, que es el primer día, que normalmente es la comida, el apoyo a las personas, ahora estamos afrontando también con salud mental, por las crisis y por todo lo que está pasando. Entonces, yo, en este momento, que es Navidad, que hay que pedir cosas buenas, yo pido salud, para empezar. Eso está en lo principal, tener salud. Pero, por ejemplo, hoy tenemos un almuerzo entre amigos, con sorteo. Bueno, muchos corazones solidarios se van a dar cita hoy. Cuéntame, ¿para qué va ahí destinado? Pues, mira, estamos, como tenemos más, casi mil personas que atendemos. Son muchísima gente y los fondos con la crisis y eso, todo es súper poco y cada vez más y menos. Entonces, sí, lo que necesitamos es gente con corazón para ayudar, para apoyarnos. No hace falta que todo el mundo esté en la misión. Pero si tu mano no puede, tu bolsillo puede. Si tus pies no te pueden llevar, puedes de vez en cuando echarnos una mano. Y como todo lo que hacemos es aquí, en Fuengirora, en Mijas, en Benamadena, todos los esos alrededor, o sea, todo se queda aquí. Y yo, como llevo casi 40 años aquí en España, para mí este es mi hogar. Y primero quiero ver mi hogar, que esté bien antes de salir afuera. Entonces, todos los que puedan apoyarnos económicamente, físicamente, por favor, que nos busquen y que vengan, porque el barco, si no venir, se va a hundir. Yo sé, por personas que conozco, Solidaria, que a lo mejor lo que pueden dar por su suerdo, son personas humildes, que pueden dar muy poquito, ¿no? Y hay que decirle a estas personas que no tengan miedo de dar poquito, porque esos poquito hacen una montaña, ¿no? Granito a granito se hace una montaña. La verdad es que sí, mira, justo el otro día estaba pensando, digo, ¿cuántas personas estamos en España? Más de 45 millones de habitantes. Si cada uno nos podía dar solo un céntimo, ya no estoy pidiendo más, solo un céntimo al día, que son 30 céntimos al mes, podíamos llegar a muchísimos sitios. O sea, cada céntimo cuenta. ¿Qué tienes un céntimo? Búscanos. ¿Qué tienes dos céntimos? ¿Vale? Todos los granitos, poquito a poco, se podemos, vamos, luchar. Eres una persona fabulosa, de verdad, te deseamos para este nuevo año que realmente se cause los objetivos, lo puedas alcanzar, todos esos objetivos. Muchísimas gracias a vosotros, que siempre que hemos tenido un evento que otro, siempre habéis estado ahí apoyándonos. Muchísimas gracias, porque sin vosotros, la gente no nos puede conocer ni saber que estamos aquí. Gracias. El número 31, es un pedazo de regalo. Se le adorna la asociación la cesta de frutas. A la maré, a la maré. Venga, continuamos con el número 40. El número 40 es un bono de maquillaje de Ana Reina, también. Bueno, pues, bueno, espectacular, bien. El año pasado, pudimos cocinar la cena allá, el show para las familias, para poder poner una mesa digno y navidades en su casa. Llegamos a 125, y este año yo me puse un objetivo hasta 200 personas para poder hacerle una comida navideña fantástica. La verdad es que ha habido gente que no han estado empujando, pero nos faltaba un poco más. O sea, que este donativo va a ir, porque nuestro logo este año es que el espíritu navideño llegue a todos los hogares. Y con esto, vuestra ayuda, sí va a llegar a todos los lugares que están en nuestra cance. O sea, muchísimas gracias, porque esto va para la Navidad. Gracias. Muchas gracias a todos. Lo he ido. La quiero cantar y quiero dedicársela a nuestra estrella de esta Navidad. Así que, ¿terminas la carta de comprar todo? Que vengo ya. Oigo, un aplauso para él. Le falta el colofón en esta tarde solidaria, en este sábado. No es maravilloso que en Manus, en Marbella, en España, haya esta solidaridad. La Navidad. No es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!